crear milagros con ayuda de tus ángeles el plan de acción del milagro es muy importante que escribas los deseos que formarán parte de tu plan de acción porque es como si tu lista se convirtiera en el formulario de pedidos al poder universal y escribiéndolos de modo metódico entras en un sacramento sagrado una comprensión con el poder ahora él sabe lo que es importante para ti ya que has presentado un documento formal diciéndoselo intenta escribir desde tus sentimientos y tu intuición más que permitir que tu intelecto dirija tu lista porque las victorias que crean buenas sensaciones en ti son a menudo más valiosas que el simple deseo de cosas materiales o adquisiciones flipantes que tan sólo hacen refugir el ego momentáneamente en la naturaleza más profundamente espiritual eres un sentimiento y ese sentimiento es tu identidad eterna porque conforma la base de tu alma puedes cambiar tu lista tantas veces como necesites hasta que te sientas contento con ella pero sé claro acerca de lo que realmente quieres usa palabras precisas y exactas para describir las condiciones que quieres recuerda el sistema funciona así que debes definir claramente lo que quieres esto es lo que harás pon la lista en un lugar especial como una cajita bonita o bien llévatela contigo donde quiera que vayas así la cargas energía léela de vez en cuando cuando te levantes a la mitad del día y al acostarte medita sobre tus milagros cuando tengas tiempo y reconoce que la ley universal ha recibido tu pedido y está a punto de enviártelo guarda silencio hablar de tus milagros disipa la energía de modo drástico por lo tanto no puedes compartir tus milagros con nadie más hasta que hayan sucedido manténlo todo en privado actúa y piensa siempre acerca de tus milagros como si ya tuvieras las condiciones que deseas siente esos milagros concedidos a tu alrededor más que sólo pensar en ellos es el sentimiento lo que atrae el poder hacia ti mantente abierto y abierta a los impulsos internos de la ilimitada fuente de poder ya que te instruyen acerca de los modos de conseguir aquello que quieres date cuenta de que la ley universal tiene que hacer sus envíos al plano físico donde puedas utilizarlos el deseo de tu corazón puede llegar desde cualquier lugar así que no limites tu campo de expectación permanece abierto y flexible en todo momento sea alegre y ligero y sonríe mucho tu primer milagro está en camino lo que a mí me permite ver en el enero